Tropiplop, una canción hermosa de Héctor Vicente, que se llama Medita Cielo. Cielo, cierra tus ojos, que adentro suenan cantos de amor y luz de paz medita. Cielo, que desde arriba está guiado a dar el brinco a cualquier comodidad. Hoy, mejor que ayer, no hay que creer en sin fin crecer. Te pienso bien, te siento bien, te siento bien, te pienso bien, pensamos muy bien. Lo dice la ciencia hoy, mejor que ayer. No hay que creer en sin fin crecer, lo dice la ciencia hoy. Lo dice la ciencia hoy, pensamos muy bien. Cielo, abre tus ojos, siéntete uno en conexión con la madre de mi. Cielo, que desde abajo suben raíces, que te avianzan y te lanzan. Cielo, que desde abajo suben raíces, que adentro suenan cantos de amor y luz de paz medita. Creer en sin ti crecer Vamos en masa Desde la casa en línea o por guasa Vamos en masa Desde la casa en línea o por guasa Vamos en masa Desde la casa en línea o por guasa ¡Gracias!